Aurocámara, les contamos lo que ha hecho y cuáles son sus propuestas para conservar las riendas en el hemiciclo. El Partido Popular Europeo obtuvo 265 escaños en las elecciones de 2014, lo que representa el 35% de los eurodiputados. Como consecuencia, su candidato principal, Jean-Claude Juncker, se convirtió en presidente de la Comisión Europea y ha desarrollado un programa de centro-derecha durante los cinco años que ha durado su mandato. Esta vez, la lista la encabeza el alemán Manfred Weber. Ante todo sentimos que hay unidad dentro de la familia popular europea. No se trata del éxito de una persona, se trata de un éxito para todos nosotros como fuerza que lidera Europa. Tenemos una idea clara de cómo debe ser el futuro del continente. Eso es lo que diferencia al Partido Popular Europeo y este es el éxito del Partido Popular Europeo. Durante la anterior legislatura, Alemania fue el país que más eurodiputados aportó a las filas populares, 34. En Francia, los republicanos consiguieron 20 escaños. Y otros países donde obtuvo buenos resultados fueron Polonia, Portugal y Hungría. España aportó 17 escaños. Como partido de centro-derecha, conservador y demócrata cristiano, ha centrado buena parte de sus esfuerzos en relanzar la economía y en reforzar el mercado único. Y ha conseguido un poder notorio en el seno de las instituciones. No solo ha estado al frente de la Comisión Europea. El italiano Antonio Tajani ha presidido la Eurocámara. Y el polaco, Donald Tusk, el Consejo. Una configuración que no ha gustado a todos y concretamente al primer ministro griego, Alexis Tsipras, quien ha hecho un llamamiento a las fuerzas de la izquierda y a los ecologistas para que unan fuerzas y así desbancar a la derecha. En cuanto a la migración, los populares piden un sistema de reparto más justo entre países, así como más recursos para la agencia de control de las fronteras Frontex. Y esa ha sido precisamente una de las manzanas de la discordia. La familia no está tan unida como quisiera. Los populares han dejado en suspenso al partido del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. La formación no solo ha cuestionado el Estado de Derecho, también ha lanzado una campaña contra el propio Juncker. Después de las elecciones, ya veremos qué giro da el Partido Popular Europeo, ha dicho Orbán. En este momento parece estar moviéndose hacia la izquierda. Se está dirigiendo hacia la creación de un imperio europeo liberal y de una Europa de inmigrantes. Si sigue así, puede estar seguro de que no lo seguiremos. Según los sondeos, los populares seguirán siendo la fuerza más votada, pero la Cámara estará mucho más fragmentada y su poder en las instituciones dependerá en buena medida de los acuerdos postelectorales. A lo largo de los próximos días les iremos presentando los otros grupos políticos que configuran el Parlamento Europeo. Les dejamos a continuación con otras noticias europeas en formato breve. Manfred Weber, el candidato principal del Partido Popular Europeo, ha prometido oponerse a la construcción del oleoducto Nord Stream 2. Afirma que el proyecto es contrario a los intereses europeos, ya que aumentará la dependencia del gas ruso. Weber es alemán y es precisamente este país el que defiende la construcción de este oleoducto, que le permitirá conectarse directamente con Rusia. Estados Unidos sufrirá más que la Unión Europea en caso de que siga la escalada en la guerra comercial. Esa es al menos la conclusión a la que ha llegado el Banco Central Europeo. El estudio concluye, por ejemplo, que en caso de que se impongan aranceles a los automóviles, el impacto inmediato será pequeño para la zona euro. Se trata de una amenaza que Washington esgrime desde hace tiempo. Los candidatos a las elecciones europeas tienen una cita con Euronews. Mañana jueves abrimos el debate con los verdes. Nuestra invitada es la eurodiputada Ska Keller. Dentro de Europa, en estos momentos, hay jueces que están siendo destituidos, hay periódicos que están siendo cerrados, hay universidades que están siendo hostigadas. Si Europa pierde la democracia, se pierde a sí misma. El viernes era el turno del vicepresidente de la comisión, Franz Timmermans. El candidato socialista aspira a sustituir a Jean-Claude Juncker, pero los sondeos son desfavorables. Durante 150 años, los socialistas han vivido al borde de un acantilado. Pero es precisamente al borde del acantilado donde se pueden coger las flores más hermosas. Estas son unas elecciones sobre el alma de Europa. Muchas cosas irán mal si estas elecciones van mal. Esta es su oportunidad para unirse al debate. ¿Qué le preguntaría al próximo presidente de la comisión? Puede enviarnos sus preguntas a estas direcciones.